4 cambios para Argentina respecto al equipo que empató contra Venezuela en Mérida La jugada, el enganche en la individual de Miguel Trauco Aparecía el capitán, el Paolo Guerrero Este es Aldo Corzo, el del Muni El que pisa la pelota es Cueva, el jugador de Sao Paulo Cueva La viene a buscar Di María, el cabezazo de Ramos Cueva En ataque, Edison Flores Cueva en tres cuartos de cancha, busca llegar Perú Que nos están viendo en toda Florida Sobre todo en el área de Miami Bueno, Kendall, etc El 1 a 0 Al ataque Perú, que buena pelota Rega mala pelota, recupera Aldo Corzo Que la mata con el picho Jugando con Cueva Recibiendo Jotun Aparece también Edison Flores Cristian Cueva De Saga Berto Rodríguez Caía Renato Tapia, el de Fijinor E Independiente Cueva Es Colombia Que igual en puntos Ecuador Pero Ecuador con los tres goles de hoy Queda un gol por encima En el gol diferencia Tapia Atención por la izquierda Atención por la izquierda con Flores Que tiene velocidad El que tiene la pelota es Cueva El de Sao Paulo Le pega desde afuera No busca el pase Buena barrida de Corzo Ganando la pelota Aquí falta Dice el árbitro Goles Marcados en esta fecha 9 Y fin de la primera vuelta De esas eliminatorias Todos los partidos Han tenido por lo menos un gol Esa jugada es falta Sí señores Uno para Ruiz Díaz Otro para Cueva Y otro para Tapia Tapia que anotó en el último partido Vamos a repasar No solo lo mejor de este partido Eduardo Sino también los goles de Brasil Correcto El partido que acaba de terminar Bien recibe siempre de espalda Qué facilidad para bajar la pelota Ese es Cueva Va a intentar en la individual Le pega portería Rebotaba En rojo Sigue Cueva Y María Momento favorito De esta eliminatoria Como sea Como la estén viviendo Utilizándonos Mandando el video A través de La cuenta de Facebook Por Ford Perdón No por Ford A ver Para su memoria Hágalo Eduardo A ver Memoria o dato Se lo pregunto Después de esta Cuando intenta Cueva Atacando sobre la banda De rojo Cueva más atrás Se viene Perú La marca Vale, vale, vale Está habilitado Cueva con el pase Se viene el empate Lo tiene Flores Lo tiene, lo tiene Para el empate La marca no quiere ni mirar No quiere ni mirar Es un gran movimiento Peruano Sobre la izquierda La pelota que va al centro La deja pasar Guerrero Otra vez La jugada Por el medio Viene Paolo Guerrero Se lleva la peor parte Sigue atacando Perú Con mejor cara En la segunda parte La pelota Que se le escapa a Flores Con Yotun Que está manejando Los hilos peruanos Cueva le pega de afuera Cueva, Cueva, Cueva La tiene Flores Para el empate Flores Y el centro No se animó a pegar el arco Mascherano quiso Hacer presión Sobre la salida peruana Pero la defensa Está tan atrás Que la presión No tiene ningún tipo de efecto Siempre es especial Para el público peruano Y ojo Con esta salida En contra Golpe Robó la pelota Cueva Cuatro atacan De Perú Pase para Flores Esta puede ser Flores Le pegó Flores Y me parece que se ha ido Flores Se ha ingresado Rui Díaz Decidió Gareca Cambiar a los jugadores También lo hace Tapia Cueva Paolo Y esto entusiasma a la gente Está jugando Perú Está jugando mejor que Argentina Territorialmente Se está llevando por delante Al equipo argentino Se viene un cambio En Argentina Sí señor El 7 Ángel Correa Me parece que se va Uno entre Dybala Y Agüero se va a ir Abajo Lo que siempre se habla En el mundillo del fútbol Que con esa entrega A los jugadores peruanos Es un respaldo El trabajo de Gareca Dentro del área Penota al piso Para Perú Y la salida Atención que se viene Cueva Abierto para recibir Está Paolo Guerriero Más adelante Rui Díaz También acompaña a Da Silva De nuevo Cueva Ahí está el de Sao Paulo Con la marca de Craneviter Caló el mensaje de Gareca En el entretiempo En las duchas Este es otro Perú Lo mide Cueva Se viene el remate Daba en la barrera Estiro de esquina El partido de Argentina Nunca fue fluido Yotun que la baja Busca la zona menos congestionada Buena jugada en ataque Recibiendo a Paolo Pierna arriba Sobre Rui Díaz No lo tocó No lo tocó Di María Pelota cerrada Pasaba de largo Callece Cueva Y la esperanza Del pueblo peruano Buscando el empate Se aferra A una vida más La autorización Del árbitro Perfil derecho Para Cueva En el arco Chiquito Romero Se viene Cueva 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 Adentro De Perú De tiro penal Apareció Cueva Y nos dice Que se está Dos a dos Excelente La ejecución De Cueva Como decía José No le está Regalando No le está Indicando Ningún perfil El arquero Le entra De frente El arquero